Una explicación por parte de las autoridades, eso es lo que esperan el grupo de personas que se vieron afectadas por el accidente de tránsito que se registró el pasado domingo en el sector del 1. El día de hoy estamos acá en la Fiscalía porque la información es que a las 2 de la tarde llegaba el croquis y llegaba todo para el proceso que se está adelantando. Estamos las familias de las víctimas acá, nosotros somos los más afectados en cuanto a la salud de nuestra familiar Kenel y Casayas. Y estamos esperando a ver qué nos dice la Fiscalía y qué va a pasar con el responsable de este hecho para que no se quede impune. El llamado es que capturen a esa persona que cometió un acto delincuencial y que lo capturen, que lo busquen, que le dicten la orden de captura lo más pronto posible y pues obviamente que se haga justicia con todos. Las personas afectadas por el accidente de movilidad aseguran que además nadie les da respuesta sobre quién responderá por los daños de los vehículos involucrados en el hecho. Nada, absolutamente nada. Estamos, que vamos a tránsito, no nos dicen nada, venimos a la Fiscalía, no nos dicen nada. Supuestamente que toda la Fiscalía es la que tiene, queda con el poder de todo, pero no nos han dicho nada para recuperar las cosas. Necesitamos es que lo más pronto posible le den orden de captura a ese muchacho y que también nos solucionen los problemas que nosotros tenemos con los vehículos y obviamente pues con la salud de nuestro familiar. De la misma manera, el familiar de la mujer que resultó mayormente herida entrega un reporte sobre el estado de salud de la mujer. Ella en este momento se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, está entubada, tiene siete costillas fracturadas, pues le afectó también el trauma craniocefálico, le afectó. Está bastante delicada, esperamos pues qué nos dice la clínica, si le va a dar traslado, qué se va a hacer al respecto, estamos esperando. ¡Gracias!